Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Son muchos los famosos que han caído en el mundo de las drogas y el alcoholismo. Algunos han logrado salir, otros desgraciadamente no han podido o nunca pudieron recuperarse. Y ahora el que sorprendió es el actor y comediante César Bono, quien en entrevista exclusiva para Gustavo Adolfo Infante, reveló que él tuvo un momento de su vida, donde también se drogó y probó de todo. El famoso dijo que en efecto, él estuvo metido en el mundo de las drogas y probó todo tipo de estas sustancias. Aunque eso sí, dejó muy en claro que él siempre supo poner límites, por lo que al final nunca tuvo que meterse a una clínica de rehabilitación, pues él mismo por voluntad propia decidió ponerle fin a su consumo y las dejó. Aunque toda esa vida de excesos, no solo con las drogas, sino también con su trabajo, le han causado muchos problemas de salud, desde problemas en el cerebro hasta sus ya conocidos problemas de corazón que tiene actualmente. Bono dijo que llegaba a trabajar hasta 16 horas diarias, lo que le ha traído consecuencias con el paso del tiempo. El comediante ha sorprendido a todos confirmando que es uno más de los integrantes de la farándula, que probó ese mundo oscuro de las drogas, pero que afortunadamente nunca cayó tan hondo como para ya no poder salir.